Miren, para ir haciendo boca, permítanme que comparta con todos ustedes una exclusiva de hoy desde las páginas del periódico El Distrito. El juez peinado puede recuperar la parte, recuerdan, del caso Begoña Gómez que cedió a la Fiscalía Europea. Pues bien, hoy queremos analizar para todos ustedes qué impacto puede tener esto para el curso de este caso. Además, naturalmente, de todas las numerosas noticias de este 19 de agosto de 2024, que les aseguro no son pocas, también queremos hablarles, prepárense para escuchar las patochadas del Ministerio de Sanidad. Sí, ante una crisis sanitaria, ante la viruela del mono que avanza en España, ojo, con España como líder en contagios, mientras la señora Mónica García hace caso omiso. Vamos, que se cruza de brazos porque la ministra de Sanidad, a mi parecer, está bastante más interesada, ¿verdad? La mujer en subvencionar condones a los jóvenes que atender, como debe hacer un país, como Dios manda esta emergencia sanitaria. En fin, dos datos pueden imaginarse lo que va a ser el programa de hoy. Voy a acompañarles hasta el mes de septiembre, mientras el titular de este programa, Jesús Ángel Rojo, disfruta de unas más que merecidas vacaciones, pero sobre todo preparándose, cogiendo energía para una temporada de televisión tan potente que no podrán olvidar. Así comienza hoy el mundo al rojo y lo hacemos con nuestros invitados, con Juan Solaeche. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Gracias, gracias por tomar la invitación. Encantados, como siempre, de tenerte en este tu programa, Juan, Iván, perdón, Iván Campuzano. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, encantado de estar una noche. Tremendo, ¿verdad? Este mes de agosto ya hemos pasado el Ecuador, pero, sin embargo, la actualidad política, social y económica, la verdad es que no da tregua. Vamos a arrancar, como comentaba a nuestros espectadores hace apenas unos segundos, con esta exclusiva que publica y que pueden leer en las páginas del periódico El Distrito. El juez peinado podrá recuperar esta parte del caso Begoña Gómez que cedió a la Fiscalía Europea. Vamos a recordar, vamos a resumir para todos nuestros telespectadores qué puede significar en el curso de este caso y para los telespectadores que a lo mejor no recuerdan qué pasó con ese espacio, ese pedazo de caso que se fue a la Fiscalía frotándose las manos del Partido Socialista. ¿Qué significaba para el caso Begoña Gómez? Hombre, es muy importante porque no olvidemos que el fiscal que está llevando el asunto ante la Unión Europea es un fiscal que era familiar de un diputado o senador del PSOE que además había sido nombrado a instancias del gobierno de Pedro Sánchez y lo que había hecho era reclamar todo lo que se había financiado con fondos de la Unión Europea. Entonces, en base a esos cálculos, a esos posibles fondos que se habían utilizado en financiación de proyectos que afectaban a los fondos de la Unión Europea, él lo reclamaba para sí. Pero como muy bien anuncia la noticia, el tema es importante porque unifica todo lo que es el caso, todo lo que es el asunto. Es decir, partir el caso, dividir el caso para que una parte lo lleve el fiscal europeo con esa desgraciadamente poca presunción de legalidad y de lealtad a los hechos ciertos que se manifiestan en el asunto, pues hombre, la confianza es que vuelvan al juez peinado, que con un criterio único, con una visión amplia sobre un caso con tantas ramificaciones que al final es una trama, no es el caso Begoña, sino que es una trama grande que estamos viendo día a día en este mes de agosto, pues yo creo que es un paso muy positivo, muy importante. Porque había un enorme interés, Iván, por parte del Partido Socialista en que la Fiscalía Europea pudiera quedarse con ese... Claro, como bien ha dicho Juan, al final tenemos que ver qué clase de nombramiento, qué clase fiscal se encontraba al mando de esa gestión dentro de Europa. Ahora bien, yo siempre pongo de manifiesto que una cosa es la Fiscalía Europea, en este caso este fiscal concretamente, y otra cosa es lo que opine la Unión Europea respecto al tema de la malversación y al tema de la corrupción. La Unión Europea, el tema de corrupción, el tema de malversación, siempre ha tenido de los estándares más altos que han existido. De hecho, una de las cuestiones por las cuales Pedro Sánchez directamente cambia el ordenamiento jurídico para el tema de los secesionistas en Cataluña es el tema precisamente de la malversación. Es decir, que empezó con una distinción de la malversación buena a la malversación mala. En este caso, es muy posible que vuelvan a argumentar lo mismo. Es decir, oye, ¿se lo ha llevado Begoña Gómez para su bolsillo? No, lo implementó en otras cosas. Entonces está, digamos, eso rondando por encima. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Pues que al final, con muy buen criterio, en este caso, pues el juez peinado podría recuperar esa pieza no porque sea una trama, que es lo que vamos descubriendo, sino porque al final es el que tiene la mejor información y porque todo, por ejemplo, a diferencia de otros casos, para que el oyente vea la diferencia, cuando, por ejemplo, hablamos de los seres de Andalucía, hablamos de distintas piezas, de distintas empresas y de más de mil personas. Entonces, para un solo juez llevar una pieza de esas es imposible materialmente y temporalmente. En este caso, estamos hablando de una única persona que ha tocado muchísimos temas, pero estamos hablando de una única persona y por lo tanto, pues al final, quien conoce toda la información sobre lo que está ocurriendo con el tema de Begoña Gómez y quien puede tomar la mejor decisión, al final va a ser el juez peinado, que volvamos a insistir en lo mismo. Estamos en una fase de instrucción, que la gente piensa que ya lo van a juzgar, que la van a meter en la cárcel. Estamos en una fase de instrucción, que al final es investigar si hay pruebas o no y por lo tanto, pues ahí es donde tendremos que verlo.